¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Un empate difícil en la cancha del Estadio Azteca? Se viene el cierre de la temporada y se viene la liguilla. Ahora nos toca visitar a uno de los rivales más difíciles. En los últimos días he estado leyendo las noticias sobre el posible retiro de Oribe Peralta de las canchas. Oribe asegura que de ser necesario saldría de la institución. El equipo requiere que salga a otro equipo y él pensaría seriamente en retirarse del fútbol. También he escuchado que quizás termine su carrera en Santos, pero eso no está confirmado. Todas estas noticias las pueden leer en OneFootball. Aquí abajo les dejo el link para que lo chequen. Un partido completamente difícil, América contra Toluca. Estos partidos siempre son complicados. Recordemos que en alguna vez nos golearon 6-0. Maldita sea la hora en que nació Cardoso. Pero también hay que recordar que a ellos ya les ganamos un título y les ganamos un partido 7-2 en cancha del Estadio Azteca. Así que esto confirma que los partidos América-Toluca son complicados y no iba a ser la excepción. Toluca como quinto de la general llegaba a la cancha del Estadio Azteca queriendo buscar subir más escalones para calificar a la liguilla. El América necesitaba confirmar su paso en este torneo y afianzarse rumbo a la fase final. Comenzó el partido y después de equivocaciones al minuto 2 llegó el primer gol por parte de Toluca. Desatenciones en la defensiva que hicieron que nos cayera el primer gol luego luego en el partido. Empezamos perdiendo desde el vestidor. Pero poco a poco el equipo se fue recuperando, fue tomando ritmo y antes de que terminara el primer tiempo Henry Martin marcó un golazo. Y así confirma y levanta la mano de que está disponible para algo que nos hace mucha falta que es el gol. Henry Martin alza la mano para decir aquí estoy señores. Buena actuación del Yucateco aunque en el segundo tiempo salió. En el segundo tiempo el partido se trabó aún más. Dos equipos que están bien parados y que se anularon mutuamente hicieron que el segundo tiempo fuera completamente aburrido. A excepción del gol que les anularon a ellos y que eso hubiera representado la derrota para nosotros. Pero afortunadamente el VAR marcó el fuera de lugar. Un punto para cada quien y esto hace que las dos últimas fechas sean decisivas para el equipo. Recordemos que no contamos con cuatro jugadores. Sánchez que está lesionado de la mano. Lainez, Vargas y León que se fueron a la selección. Se vienen dos partidos importantísimos. El primero en cancha de Santos allá en el desierto en la laguna. Partido complicadísimo porque Santos es el tercer lugar de la tabla. Es importantísimo por lo menos sacar un empate porque así mantenemos las cosas como van hasta el momento. Santos campeón actual de la liga. Ha tenido altibajos. Y hay que recordar que despidieron a su técnico recién comenzado el torneo. Aunque pareciera que tiene buen equipo los altibajos no le han ayudado mucho. Vemos cómo se dan las cosas en la cancha del TCM. Y porque ustedes lo pidieron. Porque ustedes votaron en redes sociales. Ahí estaremos después de mucho tiempo y mucho esfuerzo para poder hacer este viaje. Volveremos a Torreón. La última vez que estuve en Torreón fue en el último partido de liga entre Santos y América en el viejo Corona. Y así que estaremos otra vez ahí. Después viene Veracruz. En el papel podría ser a modo. Pero son tres puntos que tenemos que ganar sí o sí para cerrar de la mejor forma el torneo antes de la liguilla. Perdimos el liderato. Y el liderato no lo es todo porque si no conseguimos el título de nada va a servir terminar como líderes. Es importante cerrar estos dos últimos partidos con todo. Para así cerrar de la mejor forma. Lo mejor de todo es que viene la fecha FIFA. Donde muchos jugadores van a descansar. Van a recuperar aires para terminar el torneo bien. Y así no nos cojan con los calzones abajo como los últimos torneos. En donde las semifinales las jugamos para el perro. Y nos terminan eliminando. Aunque hubiéramos terminado hasta arriba en la tabla. Y ya saben amigos. Si les gustó este video. Compártanlo. Denle un like. Suscríbanse. Si ya se suscribieron. Denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de todos los videos que subamos. Es importante porque en los últimos días he escuchado muchos comentarios acerca de. Oye güey. ¿Ya subiste el video? A lo que yo les contesto. Ya está. Si no le das en la campanita. No vas a saber cuándo ya hay video. Y te vas a perder todos los videos que subamos. No se olviden de compartirlo. Nos vemos en la cancha. Y vamos los cremas. La puta madre. Nos vemos en torreón. Ahí estaremos. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!